Como se acabó el bandidaje oficial y el despilfarro, ahora el presupuesto nos alcanza para entregar pensiones a 11.545.000 adultos mayores. Por cierto, dos informes. Uno, que ya se elevó lo de la pensión de los adultos mayores a rango constitucional. Es un derecho. Y esté quien esté en la presidencia, se queda la pensión a los adultos mayores. No se va. Y otra información. A partir de enero hay un aumento a la pensión del 25%. Lo siento.